Bueno amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video más. Yo soy David Lucar. El día de hoy vamos a hacer un video aquí con mi papá, pues vamos a trillar el chocho. Tauri, como dicen por aquí. Ya está aquí en la carpita el chocho y ahorita vamos a comenzar a trillar con el caballo. Bueno amigos, empezamos. Chau. Amigos, después de un rato ya el chocho pues se va reventando de su cáscara. Acá no, por aquí ya podemos apreciar que más o menos van a reventarnos algunos los que están más secos. Los más secos empiezan a reventar más rápido. Y los que están más mojados pues demoran hasta el último pues para que pueda reventar. Por lo menos para trillar chochos demoraremos cuatro horas máximo para que esté todo listo. Esto de aquí es poco, a veces por aquí acostumbran cosechar chocho bastante, más cantidad, ¿no? Y pues según la cantidad se demora aún más. Esta es una de las formas de cosechar. Otra es que... La otra es que amontonan el chocho así en una carpita y con un palo más o menos de dos metros así golpean, ¿no? Así golpean para que literalmente como está haciendo el caballo lo pueda reventar el chocho. Claro que sí amigos, vamos a recoger esto de aquí con las vueltas que da el caballo va saliendo, ¿no? Se va expandiéndose a los costados, vamos a recoger, vamos a amontonar. Esto de aquí y de acá lo llamamos la furtita. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Amigos, ya hemos terminado de trillar, ahora vamos a esperar a que corra bastante viento para despajar todo esto que estamos viendo aquí. Ahorita vamos a ir a almorzar porque ya es hora de almuerzo. Y pues regresamos amigos. ¡Gracias! 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 Ya hemos terminado esta parte, un poquito sucio está este montoncito, lo hemos dejado un poco sucio ahora de aquí, el último paso es aquí ya para que esté completamente limpio Bueno amigos, de esta manera pues hemos llegado al final de este video, como pueden ver pues ya hemos terminado con la cosecha de Chocho, casi tres arrobas ya hemos llevado a la casa y este es el último, este es ya para semilla nomas ya el mejor sitio que hemos llevado para que mis padres puedan vender. Amigos mios gracias por llegar al final de este video pues nada más les quiero decir que se suscriban, compartan y denle like. Amigos mios pues será hasta la próxima y cuídense mucho, les quiero un montón, chao. Chau.